¡Suscríbete al canal! 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 Ese humito que se ve salir de ahí ya es de la lava. Este humo. Por su vez se siente caliente. Aquí ya se ve caliente. Bueno, este humito que no sé si la cámara lo capta a ver, pero es porque ahí ya hay lava, ya está lo caliente. Y si acercamos la mano ya podemos sentir lo caliente. Ah, mira ahí también. Ajá, vamos a ver. Se siente caliente esta ropa. Esto ya es de la lava. Ahí hay lava. ¿Será que hizo la ruta hace un momento? Se mira ahí así. La pizza. Pero ahorita vamos allá. No sé. Sí, porque aquí nos hemos tomado muchas cosas. Hay que correr. Todo eso que se ve es vapor. Miren, no es... Todo eso es vapor. No es... Berlín. Es vapor. Todo eso ya está caliente. Ahí ya está. Aquí hay una foto. Y esto vamos a... Aquí vamos todos para hablar y que se quite el... ¡Ah! Y el que se quite las nubes. ¿Todo bien? Sí. ¿Quieren ir a buscar una foto? Sí, gracias. Que quieran ustedes, ¿sí? Gracias. Donde les parezca mejor. Estas son formaciones de lava de la... El 21 y el 24. Miren. Bueno, sí. Estas sonido. Bueno, acá estamos a la espera de que nos sirvan nuestra deliciosa porción de pizza pacaya vamos a quitarnos la curiosidad ya que es bastante famosa en las redes sociales y bueno, vamos a esperar a que nos den nuestra porción mientras les cuento, la pizza tiene el precio de 400 quetzales, incluye 10 porciones, no se vende por porciones individuales, solo la pizza completa no se vende 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 hay detalles no se vende tenemos que tener con el agua, con el agua, con el agua y con el agua que bendición Agua de la costa con agua y avenge con el agua y cerveza ya tenemos nuestra porción de pizza pacaya ahora la vamos a probar a ver qué tal ahí les pasamos el del feed más me los derretidos por el calor de la lava como podemos apreciar la verdad pues no tuvimos un clima muy favorable a pesar de que estamos en verano pues pero pues acá la altura es bastante estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente entonces pues no nos hizo buen clima como podemos ver hay muchísima neblina entonces no pudimos ver ningún paisaje pero bueno tenemos la experiencia y estamos muy contentos la verdad porque nos la pasamos súper bien así que vamos ya dentro de poco a regresarnos ya estamos ya va a empezar a oscurecer así que creo que ya no les voy a poder grabar cuando vayamos para abajo a 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 muy bien y nos están acá proponiendo esquiar sobre la arena volcánica y por supuesto te lo vamos a hacer, estamos aquí ya para vivir pues aventura, experiencias y vamos a esquiar sobre la arena volcánica, así que acompáñennos a ver cómo nos va no 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 no